El Partido Popular ha registrado este lunes en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Todo se va a terminar por saber. Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contestada por los tribunales. Ante esto, el ministro de Transportes ha afirmado que el PP no tiene autoridad moral para acusar de corrupción. El Partido Popular no tiene ninguna autoridad moral para acusar a nadie de financiación ilegal. Quiero recordar que tienen 30 casos por corrupción abiertos a día de hoy. Del mismo modo, Sumar ha afirmado que Lupén no tiene legitimidad. El Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para hablar de lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que ha tenido más de 600 personas que han enfrentado causas judiciales por materia de corrupción. Y hay más de 30 casos que siguen todavía abiertos. Y permítanme recordar que es el único partido político en España que está condenado por corrupción. Por lo tanto, lo que tendría que hacer el Partido Popular es más mirar lo que ha pasado y lo que sigue ocurriendo en su partido que no tratar de mirar hacia los demás. Lo que tenga que investigarse es que se investigue, pero el Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para hablar de esto. Además, el secretario general de Vox ha acusado al PSOE de organización criminal. Pedro Sánchez es y era conocido como el Uno. El Uno en la, ya podemos denominar, organización criminal. Una banda corrupta que tiene delegación en Moncloa, en Ferraz, y parece que también tiene ciertas terminales en el Congreso de los Diputados y en alguna que otra presidencia regional. Por su parte, Podemos ha afirmado que es poco creíble que Sánchez desconociera la presunta relación de Ábalos con la Trabagoldo. Que el PSOE intente ahora quemar en la plaza pública a Ábalos, el que fue nada más y nada menos que su anterior secretario de organización, nada más y nada menos que el número 3 del PSOE y la mano derecha de Sánchez, no es creíble. Si existieron políticas corruptas que se pueden vincular a Ábalos, es poco creíble que se llevaran a cabo sin que el presidente Sánchez y el resto del partido tuvieran conocimiento de ellos. Esto ocurre el mismo día en que el PSOE ha anunciado que llevará fijo a los tribunales sino de explicaciones sobre los contratos otorgados por la Junta de Galicia a la familia del líder del PP.